Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en que lugar de la mesa me haga sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda voz Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedo ser a sola, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Solamente una palabra, si es que aún me queda voz Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedo ser a sola, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado en este suelo, tembloroso y sin aliento Aunque seguiré mirando mi maestro Cuando caiga entre tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video